Si hoy no estás con vos Cuenta atrás tu corazón El viento muy fuerte sopló Te ocurrió No te ocultes esta vez Tal vez mi amor se va a perder Te vuelvo a repetir No sé qué hacer Salto, me alejo y veo Para pensar qué hacer Para decir Decirte otra vez Salto, me alejo y veo Para pensar qué hacer Para insistir Decirte otra vez Trasitamos los caminos Interpretando cada letra Momentos complicados Inventamos Salto, me alejo y veo Para pensar qué hacer Para decir Para decir Decirte otra vez Salto, me alejo y veo Para pensar qué hacer Para insistir Decirte otra vez Decirte otra vez No leer No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Apagando en el silencio hoy voy Cambiando el color Siento que el día corre y me pierde en el ayer No entiendo, no veo, no creo la forma de seguir en el tren Cuando se apague su voz No sentirás dolor La vieja costumbre de volver Empezar Otra vez Siento que el día corre y me pierde en el ayer No entiendo, no veo, no creo la forma de seguir en el tren No entiendo, no veo, no creo la forma de seguir en el ayer No entiendo, no veo, no creo la forma de seguir en el ayer Imaginamos escucharnos, ¿dónde estarás? El camino es encontrarnos para empezar Infinidades bien crucijadas Hubo que sortear, la luz se apaga Tu alma a brillar Nadie va a pensar Que esto iba a pasar Voy a descubrir Lo que ayer sentí Encandilado, desesperado, viviendo en el ayer La misma frecuencia, no sobre Destinos que se cruzan en un punto Vidas que se unen, iban por más Nadie iba a pensar Que esto iba a pasar Voy a descubrir Lo que ayer sentí ¿Quién iba a pensar Que esto iba a pasar? ¿Cómo describir Lo que ayer sentí Lo que ayer sentí ¿Quién iba a pensar? ¿Qué esto iba a pasar? ¿Qué esto iba a pasar? Voy a descubrir Lo que ayer sentí ¿Quién iba a pensar? ¿Qué esto iba a pasar? ¿Cómo describir Lo que ayer? Lo que ayer Lo que ayer sentí 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 Ya puedo ver como una luz Un resplandor viene hacia mí Un eco del pasado me cambió Puedes oír una canción Una melodía Basta voz Melodía olvidada Del ayer La luz se transformó En gris se esfumó Se fue Para siempre Melodía olvidada Del ayer La luz se transformó El gris se esfumó Se fue La luz se transformó El gris se esfumó Se fue Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre El gris se transformó Para mí ya no es lo mismo Verte desde acá Un rincón sin luces ni flores Alejado de todo el mar Y si te da siempre lo mismo Es porque puedes encontrar Un rincón con luces y flores ¿Cómo vuelvo a empezar? Para mí ya no es lo mismo Siempre decís sola me voy y chao Para demostrar lo que siento No hace falta explicar No hace falta explicar ¿Para qué volver a estar así? Si puedo dejarte ir Me siento tan lejos a tu lado En tu mismo lugar Para mí ya no es lo mismo Siempre decís sola me voy y chao Para demostrar lo que siento No hace falta explicar ¿Para qué volver a estar así? Si puedo dejarte ir Si puedo dejarte ir Me siento tan lejos a tu lado En tu mismo lugar En tu mismo lugar Para mí ya no es lo mismo Siempre decís sola me voy y chao Para demostrar lo que siento No hace falta explicar Si puedo dejarte ir No hace falta explicar Si puedoiemand Ya no es lo mismo Es que puedo scared No hace falta explicarte No ya no es lo mismo Porque yo voy a dejar No lo mismo No ya no es lo mismo La 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 la... Hoy te encontras a la luna que brilla en la altura En la orilla de un río se muestra serena Hoy te encontras a la luna en cuarto menguante Muy paciente, adormecida te vi reír Ella está sentadita a la orilla de un río Observabas alegre a la luna blanca Hoy te encontras a la luna en cuarto menguante Muy paciente, adormecida te vi reír Muy paciente, adormecida te vi reír Ah... Ah... Muy paciente, adormecida te vi reír ¡Gracias! 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 Ella revela despacito sus pétalos al viento, ¡uh! El aire niega a rozar toda la frescura, de sus hojas asomó el sol, un árbol oyó esta canción, ¡uh! 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 Ella no entiende, tampoco descifra, ¡uh! ¡Uh! Se pierde, lo siente, y olvida al instante, hoy miro al sol, un árbol oyó esta canción, ¡uh! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde vamos cuando ya no estamos? Gracias por ver el video. Necesitamos... La distancia... La distancia... ¡Sus... 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 ... Quiero decir... ¿Qué estás... ... 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 Veo el destino en el horizonte Escucho el sonido y quiero decir que estás Cada tiempo, cada sol Se diluye la inmensidad Cada día una estación Para los dos Esta vez quiero más Y me pongo a pensar Qué hacer Vamos buscando el tiempo que se fue Pensando en el ayer Hoy puedo ver, intentar Descifrar tu enigma Tengo que volver a empezar Y quiero ser el color Que descubre la imaginación Que todos pueden ver Quiero mirar tus ojos Ya no tengo otra opción Escucho tu voz Si me decís No me queda más razón Hoy puedo ver, intentar Descifrar tu enigma Descifrar tu enigma Tengo que volver A empezar Y quiero ser el color Que descubre la imaginación Que todos Pueden ver Pueden ver Pueden ver Negocios Continuar Pueden ver Pueden ver Pueden ver Pueden ver